Osborne es un grupo de alimentación y bebida del sector premium con casi 250 años de trayectoria, donde tenemos marcas como pueden ser la de Cinco Jotas, Carlos I, Nordes Gin e incluso los vinos de Bodegas Montecillo de La Rioja. Osborne empieza su andadura con Thomas Osborne Mann que llega desde Exeter de Inglaterra a finales del siglo XVIII para hacer de comerciarte en la zona de Cádiz. Empieza comprando una serie de bodegas que luego más tarde las acaba fundando como una única marca que es la marca Osborne. Osborne estamos presentes en más de 75 países en todos los continentes. Hoy por hoy tenemos dos filiales con estructura llegada propia al mercado, uno es en Brasil y el otro es en China. Mi recomendación para aquellas empresas que quieran aventurarse en una experiencia internacional, sin lugar a dudas, recomendaría agencias como la de Extenda, a través de los programas y servicios que ofrecen, desde agendas individuales, misiones inversas, participaciones en ferias, pero también temas de consultoría y de apoyo. Osborne ha sido una empresa eminentemente exportadora, pero ahora queremos dar un paso más allá y trasladar ese modelo de construcción de marca que ha hecho de Osborne una empresa de referencia en el mercado español a los mercados internacionales. Digamos que después de 250 años seguimos manteniendo nuestros valores generación tras generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!